La noche, cuando nos conocimos, adoro las cosas que me dices, nuestras noticias que dices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes, el modo en que a veces me guíes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí. No separarme de ti, ya es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi lunar y también eres mi sol. Eres mi noche de amor, yo te adoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!